Te necesito Como las flores al jardín Como el pájaro ha sumido Así te necesito a ti Luis Cárdenas DJ Te necesito Como las flores al jardín Como el pájaro ha sumido Así te necesito a ti Quiero que entiendas Que te amo y tanto y sin duda Lo que por dentro estoy sintiendo Ya no lo puedo ocultar Una sueña de mi vida ¿Quién me atrapa? Si es que llego a tropezar De toda la más hermosa Eres tú Por eso vives en mi mente Tú lo más tierno del mundo Con esa sonrisa Me haces tan feliz Te necesito Por favor nunca te vayas No me dejes solo así Y sí Es la descendencia Luis Cárdenas DJ Yo sé muy bien que tienes ganas Que tocarme Tus suplitos me lo dicen Al mirarme No tengas miedo Yo también siento lo mismo Y aunque no quieran Voy a llevarte conmigo Tú tienes todo Y en verdad no tengo nada Mi corazón con ilusiones Me acompaña No te prometo Lo que no podré cumplirte Y aunque me quieras Más estará para seguirme Hasta el final Nunca lo dudes Cuentas conmigo Mis pasos firmes Y en mis brazos El alivio Yo la historia De un final Cuento de hadas Como dos locos Y saciando nuestras caras Tú eres pasión Y yo me quemo En fuego ardiente Las chispas Brotan de tu piel Sediento de tu rica miel Quiero embeberme Quiero embeberme El verdadero Al que constantemente Te humilla Sin razón Y puedo decir Que no habrá nadie En este mundo Que pueda amarte Más de lo que yo te amé Sin embargo Tú no harás Ningún intento Para que algún día Lo nuestro pueda ser Y ahora sé Que tú jamás Podrás sentir amor Por mí Es por demás Que yo me aferra Estar aquí Tú no puedes amarme Y tarde Lo entendí Y lo mejor Es que me marché De tu vida De una vez Aquí marcamos Ese antes Y el después Ya me di cuenta Que no hay nada Más que hacer Que tarde Lo entendí Las mezclas Más impactantes Luis Cárdenas DJ Como quieres que te olvide No es tan fácil Olvidarte Vida mía Si mi corazón Te traigo bien metida Y no dejo de pensarte Pues tu nombre Lo repito Noche y día Como olvidar los momentos Cuando juntos Caminamos De la mano Fueron segundos minutos Fueron años De placer Hasta ese maldito día Cuando decidiste Sirte Y no volver Quisiera mirarte Y preguntarte Cómo tú lo has hecho Para así tan fácil Borrarme de ti Para arrancarte Todas las caricias Y todos los besos Que yo a ti te di Y cómo escondes El remordimiento De pensar Que sufro yo Por ti Para mí Para mí Para mí No es fácil Y aunque yo quiera No puedo olvidarte Pues tú lo eres Todo, todo para mí Si tan solo Me hubieras enseñado A no recordarte Y no pensar en ti Si tú me hubieras enseñado Viviría muy feliz Y si es la descendencia Luis Cárdenas DJ Escuchar de ti Bellas palabras Que me digas Que me amas Y siempre has pensado En mí Aún después de estar Tan confundidos Hoy vivimos Más que unidos Y eso me hace Tan feliz Se ha marchado El frío Y la soledad Regresó el amor Porque conmigo Ahora Tú estás Y me parece poco Querer bajarte el cielo Regalarte una estrella Y realizar tus sueños Quisiera darte todo Para agradecerte Y te lo juro Mi amor No vuelvo a perderte El crack de las mezclas Luis Cárdenas DJ Sonido efecto Eres una bruja Un reloj sin manecillas Una niña sin Jesús Calles Las conoces metro a metro Y bajo ese pavimento Tienes la tumba y la cruz Pero creo que voy a tu alcides Tu religión es la inesencia Amiro tu alma de llena Para que el mundo Nada cuenta Oro Que engañaste a la que adoro Y es aunque sus besos de oro Una lámpara sin luz Una lámpara sin luz Y cierra descendencia Primito Y sigue sonando el río En esta noche de luna Te vengo a cantar mujer Tú que eres Mi fiel amada La dueña de Mi querer Te quiero más que a mi vida Y mi vida es para ti Por eso Por eso Mujer querida Nunca te olvides De mi Despierta aquí Alma de mi alma A ti te llama Mi corazón Déjame ver Tus lindos ojos Tus labios rojos Te adoro yo Y con todo el corazón Y con todo el corazón Y sentimiento Tio Meño Y sin La desendencia Mezclando Luis Cárdenas Que no se entere Que estoy llorando Que nunca sepa De mi desesperación Por no tenerla Y estarla amando Que nunca sepa Que me duele el corazón Déjenla que sea feliz Con el que quiera Déjenla que si le olvide Mi querer Ay, 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 ay Y déjenme que me muera Recordando y bendiciendo Esa mujer Ay, 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 ay Don Juan Que se escuche Bonito ese sax Que no se entere Que estoy muriendo Desde la fecha De nuestra separación Que no se entere Y nunca vuelva Y nunca vuelva Y no regrese Si lo hace Por compasión Déjenla que sea feliz Con el que quiera Déjenla que si le olvide Mi querer Ay, 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 ay Y déjenme que me muera Recordando y bendiciendo Esa mujer Recordando y bendiciendo Esa mujer Luis Cárdenas DJ Me despido de ti Porque ya no vuelvo más A cumplirte tus caprichos Mejor nos separamos Tú llorarás por mí Yo lloraré por ti Como vemos que es jamás Bien, sabes que es lo mejor Corre el mundo Y dale topes Cuando ya estés cansada Me rogarás Tú a mí No vivirás sin mí Cuando se te acabe Lo bonito Y tu cuerpo Veo este Y así me darás Si no hay nada Si ya todo Se te fue Por lástima te doy un beso Por lástima te doy mi amor Pero ya no seré Tu preso Porque ahora sí Yo ya me voy No más esperas a que me muera Chiquitita Efecto Audiovisual inconfundible Luis Cárdenas DJ Cuando vayas a mi tumba Tú tendrás que recordar Que nosotros nos quisimos Y que a veces nos mentimos Aunque tengas que llorar Me hablarás entre tu llanto Y a mi Dios le pedirá Que me cubra con su manto Que aunque me quisiste tanto Mi destino cambiará Porque toda la mujer Es muy falsa y traicionera Cuando deja de querer Pide a Dios Pide a Dios que uno se muera Cuando vayas a mi tumba Solo te pido un favor Que mi amor Que mi amor no te confunda Y te sientas Y moribunda Porque sé que hay otro amor Y esta es nomás Para que se acuerde Primo Martín Díaz Se llama verla y amarla Primo Y sí En la descendencia Verla y amarla Fue mi ilusión Y entregarle mi corazón Aunque ya nunca Veniré a mí La quiero mucho La adoro tanto Que me perdí Entre las copas Y los placeres Busco olvidar Pero borracho Ya muy borracho La quiero más Ya convencido Yo de mi error Es imposible Yo no la olvido Viva su amor Mezclando Luis Cárdenas DJ Ya me estoy cansando De quererte tanto Y de verte triste Una y otra vez De cuidarte siempre Y de secar tu llanto Pero tú no te has cansado De perder Me retiro de tu vida Me retiro de tu vida Y de tu lado Aunque aún me encantas Esa es la verdad Ya entendí que en mí No está lo que has buscado Y que nunca me verás Como algo más Deberías Deberías enamorarte De alguien que valera la pena Pero a ti parece que entre más Te mienten más Te mienten más Te aferras Porque no te enamoras De quien muera por tus labios De que haga cualquier cosa Para no verte llorando De alguien que se ponga a temblar Si estás enfrente Porque siempre te enredas Con el que no te conviene Porque no te enamoras De alguien que sepa quererte De alguien que lo cambie Todo o nada más Por verte De quien se sienta fuerte Si caminas de tu mano De un hombre que te llene Aunque no te esté tocando Por el que no te enamoras De alguien como yo Para que no me duela tanto Mezclando Luis Cárdenas DJ Cuando dijiste Que me amabas de creír Cuando te fuiste Comprendí que no era así Creyendo que me amabas de verdad Sin darme cuenta Que fingirías al besar Cegado me entregué Sin sospechar Que jugabas conmigo Ya ves que dices Que cuando amas de vereda Es imposible En unos días En unos días Olvida Pues tratando de olvidarte Me entregué A otros brazos A otros besos A otra piel Y hoy no sé Cómo decirle Que fallé Que hoy quiero estar Contigo Lo siento por ella Que cada noche Me acaricia Y me besa Me está creyendo Que su vida me interesa No se da cuenta Que no he podido olvidarte No se ha dado cuenta Que en mi mente Solo llevo tu recuerdo Que la acaricio Imaginando que es tu cuerpo Sin darme cuenta Estoy haciendo Lo que me hiciste tú El crack de las mezclas Mis cárteras DJ Soy humano Black y niña De papel No provoques un incendio Podemos darle Pero ves que apenas Tienes dieciséis Y en lo oscuro De mi vida Te puedes perder Sé que puedo hacerte mía Sé que tú quieres también Pero no es tan solo un juego ¿Y después qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer después Después de lo nuestro ¿Qué vas a hacer conmigo después? ¿Qué vas a hacer cuando no esté contigo? Cuando ya no haya nada Dime qué vas a hacer Ahí te dejo para ti Toda mi ausencia No me llevo Ni siquiera Mi equipaje Joditito Te lo dejo Como herencia Ahí rematas Mis bototas Y mis frajes Lo bonito de este amor Se fue acabando Hoy me cantas Diariamente Mis defectos Y los tuyos Yo no voy a mencionarlos Porque así como me ves Soy muy discreto Te dejo todo Ahí te cobras Y te quedas Con el vuelto De la casa No me llevaré Ni el polvo Nada más me llevo Lo que traigo puesto Te dejo todo No me llevo Ni el cabán Para taparme Hoy después Sabré En donde me acomodo Otros brazos He de hallar Para cobijarme Mezclando Luis Cárdenas DJ Ella llamada la cumbia Chula llegó a colombiana El cuaco era el zapateado Iba de allá de Tijuana A jugar una carrera En Colombia Lo retaban En aquella gran carrera El prestigio se jugaban Dos carteles Sus fortunas A las bestias apostaban El zapateado Y la cumbia En Medellín Se enfrentaban Van cinco grandes De terres Dijo un jefe Colombiano Van esos Y otros siete Le contestó El mexicano Aquí también Hay billetes Pa' apostarle A mi caballo En las tornabesas Luis Cárdenas DJ El diecinueve De marzo Presente lo tengo yo El caballo De los pobres El San Fernando Corrió Los caballos Que corrieron No eran grandes Ni eran chicos El rocillo De los pobres Y el alazán De los ricos Decían los Democoritos Los caballos Contaré gas De dinero Aquí sobran Diez mil pesos Al alazán Por ligero Y vámonos Y vámonos A las carreras Jaimito Hasta Río Grande Y siguen La descendencia Luis Cárdenas Luis Cárdenas DJ Contestan los De vamos Basta Basta de dar Se nos acabó El dinero Nos quedan Nos quedan Buelles Y vacas Como a las once Cuarenta Se arrancan Se arrancan Del partidero Como a las Cincuenta Maras Se quedó Atrás El dinero Ya se llevan Al rocillo Se lo llevan A la tierra Andamente Desgraciados Anda Robar A tu tierra Y bailándole Bailando A mi primo El crack de las mezclas Luis Cárdenas DJ So, so, so Ringo Afecto Salud Salud Afecto A lo que te estuja A chencha A darle vuelo A la glacha Sálgueme en este papacha A darle tu corazón A lo que te estuja A chencha Quedamos radios En pacha Ya subete a mi cargacha Y vamos al macilón Y déjese mirar Mis zapatas Con la chencha Bailando Bailando Viejote Y apúrate chencha Pedale la lucha Si te pones trucha Te tiempo a bailar Y apúrate chencha Y apúrate el guarache Que con un tepache Te vas a animar Y la chencha Con un tepache Tu canas Una caguama Y unas balas Y se anima Y gai ponga A bailar A darle mi chencha A darle mi chencha A darle mi chencha A darle vuelo a la hilacha Salgueme en este papacha A darle tu corazón A darle mi chencha Quedamos radios en pacha Ya súbete a mi carcacha Y vamos al macilón Ya apúrate chencha Pero hazte la lucha Si te pones trucha Te llevo a bailar Ya apúrate chencha Que apúrate el guarache Que con un tepache Te vas a animar Y que son el saxo Y si Es la descendencia Luis Cárdenas DJ Muévalas Muévalas Es bonito Ya apúrate chencha Pero hazte la lucha Si te pones trucha Te llevo a bailar Ya apúrate chencha Que apúrate el guarache Que con un tepache Te vas a animar Y con ritmo Y sabor Es mi descendencia No hay de no Ya apúrate chencha Pero hazte la lucha Que te pones trucha Te llevo a bailar Ya apúrate chencha Que apúrate el guarache Que con un tepache Te vas a animar Con tuve Luis Cárdenas DJ País Hermano Se baila y se goza Su, su, su Y si Es la descendencia Hubo Zacatecas De la Candelaria Con Ambiente Hasta San Lorenzo Río Grande Zacatecas Y como se la patea Mi primo Aarón Baila y se la patea Aquí andamos Bailando 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 Guapan con ver Se llama Se llama el Perla Negra Porón Bailando Y a la Rosa Guapanera Suena el saxofón De mi compa Chilo Y los tambores El Caracol El Caracol El Caracol El Caracol El Caracol El Caracol Y le mandamos un saludo Para todos los días De México y la luna americana De mi primo Y odiando a Charly Hoy Gracias El Caracol El Crack de las Mezclas Luis Cárdenas DJ Su, 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 su Sonido Efecto El Caracol Cuando dicen Colorado Se me alegra el corazón Parece que voy llegando De Jerez a Nuevo León Cuando dicen Colorado Se me alegra el corazón Parece que voy llegando De Jerez a Nuevo León Si tu madre te pregunta La hora que llego yo Me dirás que vas afuera A ver si amaneció Si tu madre te pregunta La hora que llego yo Te dirás que vas afuera A ver si amaneció Y te sacas de acá por todo México Y la luna americana Levanta por ladera Primo Y si ¡En laтесь ¡¿Qué? ¡Eso es la desendencia! ¡Eso es la desendencia! Bonito llegar a Puebla y a la tropa de paredes Sonaban los cañonazos y lloraban las mujeres Bonito llegar a Puebla y a la tropa de paredes Sonaban los cañonazos y lloraban las mujeres Me dicen que soy chinaco, cada quien tiene su idea Arriba está el que reparte y abajo está el que lo arrea Me dicen que soy chinaco, cada quien tiene su idea Arriba está el que reparte y abajo está el que lo arrea Arriba esta descendencia Bailando, bailando El cuerpo negro Y cuando la rosa de aguas calientes Se zapatea, compadito Y si, hay que bailar El crack de las mezclas, Luis Cárdenas, DJ Somos de 8 veces el santo, con mi compa Marco Campos Y bailele Y pa' toda la rosa por cocina Le mandamos a los A la rosa y el dorando, compadito ¡Ay, yo oíde! ¡Ay, yo oíde! Y ahí pa' todas las chicas, ahí en Jalisco Ahí en Durango Música 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 Y cómo se escucha ese sabor de la batería, mi compa Ahí con la raza que nos escucha, en Coahuila, en Perruino Mayor, en la raza del Estado de México Y a mi compa Jesús, acá en el de Bonito Rejo, y hasta mis naca, venga bailando ya Música 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 En este momento ponte en contacto Con Luis Cárdenas DJ Marca 444 1101133 Sonido Efecto Para tus mejores eventos En este momento ponte en contacto En este momento ponte en contacto En este momento ponte en contacto Y aquí ponte en contacto Y aquí ponte En este momento ponte